Me llamo Diana Ortiz. Quiero volver a ser confiada, sentirme segura, intrépida y despreocupada como era en 1987, cuando me vine de los Estados Unidos a las sierras del oeste de Guatemala a enseñar a los niños indígenas a leer y a escribir en español y en su lengua materna y a comprender la Biblia en su propia cultura. Pero el 2 de noviembre de 1989, la diana que acabo de describir les dejó de existir. Ahora, en este momento, apenas recuerdo la vida que llevaba antes de que me secuestraran a los 31 años. En cambio, recuerdo la tortura. Pensarán que es extraño, pero incluso en este momento todavía puedo sentir la presencia de mis torturadores, su olor, sus silbidos en mis oídos. Me acuerdo. Ese policía me violó otra vez. Después me fueron bajando a un pozo lleno de niños, hombres, mujeres, algunos decapitados, todos cubiertos de sangre reseca. Algunos todavía estaban vivos. Los oía gemir. Alguien lloraba. No sabía si era yo o si era otra persona. Los hombres que me torturaron nunca fueron llevados ante la justicia. A la gente estadounidense que estaba a cargo de mi tortura nunca lo llevaron ante la justicia. Ahora sé lo que pocos ciudadanos de Estados Unidos saben. Sé lo que es ser un civil inocente y que te acusen, te interroguen, te torturen. Sé lo que es que mi propio gobierno haga oídos sordos a mis reclamos para que se haga justicia y me difame porque mi caso les crea problemas políticos. Sé lo que es esperar la tortura en la oscuridad y sé lo que es esperar la verdad en la oscuridad. Todavía sigo esperando. Me llamo Kailash Shadyarti. Cuando tenía cinco o seis años, el primer día que fui a la escuela, encontré a un zapatero y a su hijo sentados en el umbral de la escuela. Estaban lustrándoles los zapatos a los niños. Adentro había una gran algarabía. Yo tenía libros nuevos, bolso nuevo, ropa nueva, uniforme nuevo, todo nuevo. Y vi a ese niño y me detuve por un momento porque era mi primer encuentro de ese tipo. De modo que me vino una cosa a la mente. ¿Por qué un niño de mi edad está sentado allí lustrando los zapatos a niños como yo mientras que yo voy a la escuela? Quería hacerle esa pregunta al niño, pero no me atreví. De modo que entré y el maestro me dio la bienvenida, pero no hice esa pregunta. A pesar de que el corazón me decía que debía hacerla. Un par de horas más tarde me armé de valor y le dije al maestro que quería saber por qué ese niño de mi edad estaba sentado en el umbral lustrando zapatos. Él me miró con extrañeza y me dijo, ¿Qué pregunta es esa? Tú vienes aquí a estudiar, no para todas esas cosas innecesarias y esas preguntas. No es asunto tuyo. Me quedé un poco inquieto. Pensé que al volver a casa debía hacerle esas preguntas a mi madre. Lo hice. Y ella me dijo, Ah, muchos niños trabajan. Es su destino, son pobres, tienen que trabajar. Así que se me dijo que no me preocupara. Pero un día fui a ver al padre, el zapatero, y le dije, veo a su hijo todos los días y tengo una pregunta. ¿Por qué no manda a su hijo a la escuela? ¿Por qué él no va a la escuela como yo? El padre me miró y durante dos minutos se quedó en silencio. Después contestó lentamente y dijo algo muy fuerte. Dijo, soy un intocable y nacimos para trabajar. Yo no entendía por qué algunas personas nacen para trabajar y otras, como nosotros, nacen para ir a la escuela. ¿Cómo es eso? Mi mente se revelaba porque no había nadie que me respondiera. ¿A quién preguntar? Mi maestro no tenía respuesta. Nadie tenía una buena respuesta. Eso lo cargué en el corazón durante años, pero ahora estoy haciendo algo en relación a eso. En la India, cinco millones de niños nacen en la esclavitud. Niños pequeños, de seis, siete años, obligados a trabajar catorce horas al día. Si lloran y llaman a sus padres, les golpean salvajemente y a veces los cuelgan de los árboles por los pies y los marcan o los queman con cigarrillos. Y el número de niños está aumentando, paralelamente al crecimiento de las exportaciones. Las exportaciones de alfombras aumentan y la cantidad de niños que viven en la esclavitud también aumenta. Así que hacemos campañas dirigidas a los consumidores, además de la acción directa, redadas secretas para liberar a los niños y devolvérselos a sus padres. Pero cuando los liberamos de su trabajo, nuestro trabajo solo acaba de empezar. Nos resultó sumamente difícil hacernos oír. Nosotros, los palestinos, somos un pueblo casi olvidado, relegado a una existencia de segunda. Nadie necesita paz, una paz justa, más que los oprimidos. Yo vengo de Gaza. Comencé mi lucha por la paz cuando era muy joven. Ves el infierno de nuestra vida cotidiana y te preguntas ¿por qué están en nuestra vida cotidiana tantas injusticias? ¿Por qué demolieron la casa de nuestro vecino? ¿Por qué detuvieron a mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hablo de la tortura. No me queda otra que hablar de la tortura. Necesitamos una sola norma. Una misma manera de medir los derechos de todos los pueblos, israelíes y palestinos. Porque toda vida humana es sagrada. Más allá de la nacionalidad, la raza o la religión. All those disappearances were peasants, Andrean peasants, whose main language is Quechua, not Spanish. They are considered second-class citizens, so there was not much attention paid to them.